Hola a todos mi nombre es AngelDroid y hoy les voy a enseñar a cómo tener combustible infinito a base de alfombras. En esta ocasión lo único que debemos tener en nuestro inventario son los siguientes, debemos tener hornos, tenemos tener bloques cualquiera, cofres, tolvas, palancas, una trampilla, bloque de slime, pistón pegajoso y observadores. Esto es un mecanismo bastante sencillo que realmente es un bug dentro de Minecraft, estamos en la versión de 1.19.2.3 exactamente, cosa que bueno chicos desde esta actualización todavía no está parchada, no sé hasta cuándo va a servir pero al menos en la 1.19 sí que está disponible. Ahora otra de las cosas, esto solamente se puede hacer dentro de Minecraft Java, si ustedes quieren hacer este método dentro de Minecraft Bedrock no se podrá hacer, ya que como ustedes saben son dos versiones distintas de Minecraft con diferente programación y en esa versión en específico pues no se puede hacer solamente en Java Edition. Ahora aclarado todo esto vamos a iniciar, cómo le vamos a hacer pues prácticamente lo que vamos a tener que hacer es poner bloques cualquiera de este lado, vamos a poner un observador, obviamente vamos a ver cómo está la situación de este lado, tenemos el observador por acá y el observador tiene que estar justamente en esta posición, bueno si es que se me pone a mí perfectamente en esta posición, de acuerdo la carita tiene que estar mirando hacia cualquier otro lado donde nosotros no pongamos estos bloques, ahora los bloques van a estar justamente aquí enfrente, vamos a tener dos bloques de esta manera y arriba de lo que es el observador ponemos dos bloques de slime por igual, ahí los tenemos, los bloques de slime están completamente bien dichos, luego de esto lo único que vamos a tener que hacer es poner la palanca de este lado, la palanca ya puesta de este lado, lo que vamos a poner es la alfombra por arriba y prácticamente ya estaría el mecanismo, como pueden ver vamos a investigar. Ok chicos rectificando aquí lo que tiene que ir es el pistón de esta parte, tiene que estar volteando hacia donde es el slime y ahora sí prenden completamente esto, se va a hacer esta repetición, se va a repetir esto que es así y lo que vamos a hacer es ahora sí poner la alfombra aquí arriba, como pueden ver la alfombra va a salir disparada, bugueada porque prácticamente solamente pusimos una y ya estamos viendo que nos están lanzando miles y miles y millones de alfombritas hacia nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues fácilmente como ya sabemos que este es un principio de dibujo en donde se repiten las alfombras, una cosa muy interesante que no sabía yo hasta que lo vi, es de que las alfombras se pueden utilizar justamente como material de combustible, en este caso vamos a pasar de este lado, vamos a escribir aquí carne por ejemplo, carne de cerdo podría ser, ahí está, chuleta creo que se llama dentro del juego ¿no? ahí está tenemos la chuleta cruda y como pueden ver efectivamente la alfombra calienta las chuletas, así salen las chuletas calientes y ya estaría. Con este principio ahora sí lo que vamos a hacer es encerrar todo en este cuadro para que no se nos salgan lo que son las alfombras como pueden ver van disparadas hacia allá y lo que nosotros vamos a hacer es automatizar pues esto mismo, subimos dos bloques de este lado, un tercero hasta cubrir todos los slime y vamos a hacer una pequeña huertita de esta manera, dejamos un espacio entre lo que es el pistón pegajoso y el bloque que tenemos acá con lo que en esta situación vamos a poner lo que son las trampillas, las trampillas las vamos a poner así, bueno las vamos a poner así para que se suban y protejan de ese lado y no se salga nada, 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 vamos a poner, ponemos este lado, ponemos este lado y ya estaría ¿no? con esto lo que evitamos es de que éstas se vayan a un lado que no queremos que se vayan y pues obviamente se protejan y queden aquí dentro, en esta situación volvemos a prender lo que es el mecanismo y las alfombras estarán obviamente siendo disparadas hacia este lado, con esto dicho pues ya tenemos más o menos lo que es el mecanismo, ahora vamos a ver de este lado al lado de lo que es este pistón en el lado que no empuja ponemos una tolva, la tolva tiene que estar conectada a este cofre como pueden ver, ponemos la tolva encima del cofre y así de esta manera va a empezar a dispararse todas las alfombras y van a quedar dentro de lo que es este cofre, una vez que las alfombras vayan entrando a lo que es el cofre vamos a hacer y vamos a romper los cuadritos que tenemos aquí debajo para que se vea completamente estético, pegamos nuevamente un horno por enfrente de lo que es el cofre y ahora colocamos la tolva conectada al horno, en esta situación todo lo que caiga de este cofre se va a ir directamente como pueden ver al horno automático con lo que ahora sí vamos a poder hacer esto, me voy a poner muchas chuletas de cerdo, vamos a poner aquí chuletas de cerdo a más no poder, chuletas de cerdo a más no poder, chuletas de cerdo a más no poder y con esto me voy a pasar al modo game mode, ahí estamos, survival, nos pasamos a modo survival, otra de las cosas es de que ahí lo tenemos, quito el clima, weather porque la verdad está estorbando ahí y ahora sí con esto pues simplemente metemos nuestros instrumentos de este lado, todo lo que vayamos a tener que cocinar, quemar ya sea diamantes, ya sea hierro, oro, este tipo de materiales, comida, etcétera, etcétera, etcétera pues va a ser más o menos automatizada, como pueden ver pues esto se va a ir llenando de alfombra, alfombra, alfombra infinita, que ese es el bug del vídeo, esto es infinito, no se les va a acabar nunca hasta que lo parcheen y resuelvan este problema los desarrolladores de minecraft, pues esto les va a servir como combustible, así que bueno chicos, esto va a ser el tutorial del día de hoy, así que si les gustó denle un like, comenten y compártanlo con todos sus compañeros, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales, videos y directos y nos estaremos viendo en otra próxima aventura, hasta luego droides, adiós, qué ruido hace esa cosa eh, lo voy a apagar, y sigo calentando mis chuletitas, adiós, y un arco iris ahí de fondo, es de buena suerte.